El Centro Penitenciario y Carcelario de Sonzón, en coordinación con la Administración Municipal y diferentes instituciones educativas, avanzan en la implementación del programa Delinquir No Paga. Por medio de esta iniciativa, las personas que hoy están privadas de su libertad comparten sus historias con los adolescentes, quienes a su vez pueden conocer cómo es la realidad que se vive al interior de un centro penitenciario. Es muy triste ver que un gran porcentaje de la población carcelaria está entre los 18 y los 25 años de edad. Son muchachos que desde temprana edad están llegando a la cárcel y que de alguna manera están interrumpiendo su proyecto de vida. La jornada se desarrolla de la siguiente manera. Se da el ingreso de los estudiantes desde temprana hora de la mañana, 8, 8 y media de la mañana. Se tiene una charla sobre el sistema de responsabilidad penal para los adolescentes. Posteriormente ellos escuchan los testimonios de vida de internos que nosotros ya previamente hemos trabajado con ellos y que están dispuestos a compartir su testimonio de vida. También se les comparte el almuerzo. La idea es hacer también el almuerzo como parte de la actividad en la que ellos conozcan cómo es que se alimentan en la cárcel, cuál es el mecanismo, cuáles son todos los regímenes que giran en torno a eso. Se hace el recorrido por las instalaciones del establecimiento, la evaluación y ya se da la salida más o menos en una jornada hasta las 2 de la tarde. En esta oportunidad, dicha actividad se llevó a cabo con un grupo de estudiantes de la institución educativa Braulio Mejía. Muchas veces cometemos los errores por no tener como ese apoyo de algún consejo de una persona que ya pasó por estas experiencias. Una de las cosas más importantes es que ellos, además de darnos su punto de vista y darnos su experiencia, nos dan consejos para que no cometamos los mismos errores que ellos, porque nos muestran como decir una perspectiva diferente del mundo, porque esta cárcel no es como la calle, uno en la calle pues hace sus cosas y comete sus delitos, pero viene y las paga acá o las paga con su vida. Entonces es como muy importante reflexionar sobre lo que estamos haciendo y si vale la pena un plata rápida por la libertad. Nos ayuda mucho a comprender y a entrar en conciencia sobre lo que debemos hacer a la hora, cómo debemos actuar, que es mejor, que nuestra libertad no tiene precio, que es mejor estar mil veces afuera compartiendo con nuestra familia, con nuestros amigos, haciendo cosas de bien, luchando por nuestros sueños, teniendo un proyecto de vida, que colocarnos a hacer de pronto cosas malas o dejarnos influir por vicios o por personas que no nos quieren llevar a un buen lugar y resultar en un lugar como estos, pues si tenemos suerte de llegar acá y si no, podríamos resultar o podrían resultar en un cementerio o cosas así. Entonces me parece muy asertivo como todo este tipo de programa. Delinquir no paga, busca que estos jóvenes adquieran elementos que fortalezcan la construcción de su proyecto de vida y que asuman una actitud propositiva frente a las dificultades de convivencia que se presentan a diario en su entorno.